... ... Antes Pedro me daba la gracia en nombre del conservatorio por la obra y yo lo único que quería decir es que la gracia la tengo que dar yo yo soy el que se ha agradecido, primero porque hace muchísimos años el vecino, la Providencia, no se sabe muy bien quién, le puso adelante a Toni lo metió en mi vida y formó parte de mi vida y me dio muchísimas cosas y lo último, de cierto modo que me ha dado, ha sido esto nosotros teníamos desde que nos conocimos casi, desde que era estudiante de guitarra y yo desde ya antes, teníamos la idea de hacer algo junto hacer un proyecto junto, mira por dónde, al final el conservatorio no es la adaptación de poder hacer algo junto y esta obra de Navidad es una obra de todo niño, de verdad así que yo por eso estoy muy muy agradecido vamos a esta parla aplausos 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 Gracias.